Música Amigos míos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a mi canal El día de hoy yo les traigo aquí una pequeña plantita Es un cactus, me lo vendieron como cactus pelotita Vieran de que sinceramente no tengo idea de que tipo de cactus es Por un rato pensé que era un litops o un cactus piedra Pero no, no tiene nada que ver con cactus piedra La señora que me lo vendió que realmente no tenía la menor idea de que tipo de planta o que planta era esta Simplemente me dijo que es un cactus pelotita Y que iba a crecer y se iba a volver café en forma de tortuga Y bueno, fue una referencia en la cual no pude creer sinceramente Así que yo me dediqué a buscar y no encontré nada Por el momento voy a cultivar esta planta como un cactus normal, como un litops Ya pedí ayuda a varias personas que están más en este ámbito de los cactus Para poder saber cuál es exactamente En otras noticias ya comenzó la feria de las salacitas acá en la ciudad de La Paz Y uno puede ir allá, pasear para conseguir todo tipo de plantas que uno quiera Es grande la feria, es enorme Y uno puede ahí encontrar lo que está buscando a precios módicos Hasta incluso precios exorbitantes Obviamente en plantas más difíciles de encontrar A lo que hoy vinimos o a lo que hoy vine yo a presentarles a ustedes Es un caso de plagas Hace unos días yo estaba caminando acá por mi casa en mi patio Y muy sorprendido que en uno de los hierbajos que no podé Entre paréntesis puedo decir de que me da mucho pesar eliminar a las plantas Exactamente me da pena, me da mucha pena Pero realmente creo que no hay de otra En esta planta había unas líneas blanquecinas en las hojas Y cuando la vi de cerca pude denotar que era una plaga de gusano minador Y de esa forma revisé planta por planta Qué es lo que estaba pasando Y quedé sorprendido al ver que estaba cursando por un proceso de plagas De las cuales ya me encargué Comenzamos Como primer punto quiero adentrarme en la plaga principal Que ha acundido en esa planta Que es el gusano minador El gusano minador va a ser responsable de la destrucción de las hojas Por el medio, ni siquiera por arriba ni por debajo Sino se va a meter dentro de la hoja Y esta va a empezar a consumir y a comérselo por dentro Por eso le dicen gusano minador Básicamente está dentro de la planta Cuando vi al gusano minador pude examinarlo, pude verlo más de cerca Ya que acá no es raro encontrarla, sí se la puede encontrar Pero la plaga no es tan recurrente Más que todo por el clima que es un poco frío El gusano minador va a derribar de diferentes insectos Las polillas, las avispas, los escarabajos y algunos tipos de mosquitos Lo que hacen es colocar unos huevecillos en el embés de las hojas Los gusanos salen y empiezan a comer Entran dentro de las hojitas y ahí van desarrollándose y consumiendo las hojas La destrucción no sería muy grave Lo que realmente afecta es a la estética en plantas estéticas Y también va a afectar al funcionamiento natural de la hoja Ya que la hoja va a servir como un panel solar Pero el gusano va destrozando y destruyendo la hoja por dentro Así que esta va a perder funcionalidad La planta va a marchitar la hoja y la va a perder Pero ¿Cómo solucionamos este problema que es bastante molesto? Hay formas naturales de hacerlo Uno puede ser uno por uno Agarramos al pedazo de la hoja Si está a un costado La cortamos y la desechamos y listo O bien cortamos toda la hoja y la desechamos Si es que la hoja es muy grande Y es totalmente digamos la parte principal de la estética de su planta Pueden aplastar al gusano por dentro Y listo Y la planta va a empezar a sanar Advertencia Eso no implica que al aplastar al gusano por dentro Este no va a descomponerse o a podrirse Y va a formar bacterias, virus, etc Que puedan afectar a sus plantas Otra forma de eliminarlo de una manera simple Si es que es la plaga muy, obviamente muy pequeña Va a ser agarrar la planta Si la hoja es grande Le meten una bolsa Le envuelven bien Le quitan todo el oxígeno La exponen al sol Y el gusano va a morir asfixiado No va a aguantar temperaturas muy fuertes Esas son las formas en las que uno puede controlar a la plaga Existen muchas soluciones químicas Pero la mayoría no les gusta Porque muchas de nuestras plantas van a ser para consumirla Porque es un huerto Si es un jardín Si ustedes no la van a comer, no la van a consumir Si aconsejo poner algún insecticida para que estas mueran El peor error va a ser que se propague y se vuelva una verdadera plaga Y estén en todas sus plantas Y controlarlos va a ser un verdadero problema Más bien, esta plaga solo afectó a una planta Y era un hierbajo A ver, vean las imágenes que tomé aquel día Quiero que vean algo Estaba caminando por aquí y me encontré con esto Ven Amigos, tengo acá una plaga de gusanos minadores Si se dan cuenta Esta planta de aquí es un hierbajo No hay nada especial Uno lo puede encontrar en cualquier lado Allí hay un gato Miren eso ¿Qué es ahí tú muchachosal? Está abriendo la puerta Bueno, si lo ven de forma panorámica Todas las que tienen esas manchas ahí blancas Son gusanos minadores Es una plaga Lo interesante es que está abajo una planta de floripondio Y los floripondios están intactos No les pasó nada Pero estas sí, estas están muy mal Fue como una especie de carnada Que atrajo a las plantitas Y bueno, a los insectitos Ahora tengo que deshacerme de la planta entera Antes de que floriferen Miren eso En serio se nota Hasta los gusanitos que están caminando Aquí está uno Así insectos hay como en toda huerta Hay plagas de todo tipo Ahora tengo que deshacerme de esta planta A proceder Lo siento amiguito Pero tengo que podarte Ni modo A cortar Uy, está duro Lista Si vieron Ahí vi A una patita salir de una puerta Ese es mi amiguito Whisky Que estaba en ese momento Pero ya les cuento de otro día Pero es muy simpático ver algo así Más bien El insecto se concentró solo en esa planta Parece que la trajo Y puso sus huevos en todo lado De esa planta Estaba ahí cerca mi floripondio Estaba cerca ahí mi hortensia Más atrás estaba mi golden berry Y no, más bien no le entró a ninguna de ellas Revise uno por uno Pero no le afectó Solo a esa planta Así que la corté Y me deshice de ella Fue una gran solución Más bien era un hierbajo Aunque me dio cierto pesar Pero la plaga puede ser controlada De esa forma Si sienten que se sale de control Y no pueden con esta plaga Eliminen a la planta entera Al siguiente Revisando a la planta Realmente Viendola Y viendo mis otras plantas Pude denotar Que tengo también Una plaga De mosquita blanca La mosquita blanca Es una plaga común En todas En todos lados En todos los huertos Jardines Generalmente Hay depredadores naturales Que se encargan de eliminar Esta plaga Pero como vivo En medio de una ciudad Casi no se encuentran Depredadores naturales Y yo tengo que tomar el trabajo De depredarlo La mosquita blanca ¿Qué es lo que va a hacer En nuestras plantas? La mosquita blanca Si la ven con una lupa Parece una pequeña Polillita de color blanca Es simpática Me gusta El problema es De que se va a comer A nuestra planta Y la va a enfermar La mosquita blanca Tiene un piquito Le dicen un estilete Corta la planta Y va a empezar A succionar Los nutrientes de ella Siempre se encuentra O en general Se la puede encontrar En el embés de la hoja Ahí se encargan De hacer Su show Su espectáculo Ya que ahí Se van a reproducir Van a comer Van a vivir Yendo al problema Principal Lo que va a hacer Esta mosquita Va a contagiar De microorganismos De bacterias De virus O lo peor De hongos Vieran que vi Muchas veces En mis rosas Que cuando Había esta plaga De la mosquita blanca O el pulgón Le salía hongos Es fácil ver Solo dan vuelta El embés Y ven un lugar Que tiene un polvillo blanco Tiene hongos Es recomendable Eliminar a la hoja Aparte de eso La mosquita blanca Va a producir Una melaza Que es dulce Básicamente Si alguna vez Han visto esta plaga Y han visto Unas manchitas Brillantes A modo de que Alguien agarró azúcar Y lo echó a sus plantas Esta melaza Va a ser dulce Yo la probé De hecho si la probé La agarré Le puse mi lengua Y era efectivamente dulce Atrae a las hormigas Y las hormigas Se encargan de proteger A las mosquitas blancas Para que un depredador No venga Y no se las coma Fuera de eso Como controlamos Hay varias formas Naturales de controlarla Uno de manera manual Que uno puede agarrarla Matar a los insectos Y listo Otra forma Puede ser de una manera Más eficiente Uno puede agarrar El jabón potástico Que se le encuentra En todos los viveros En lugares donde venden plantas Uno lo cubre La planta con eso Va a diluir Va a reblandecer Al exoesqueleto Del insecto Y este va a morir Por último Uno puede utilizar Para finalizar El aceite de neem Que es excelente Muy bueno Ese extracto Ese aceite Cubrimos a la planta Con eso Y rematamos Cualquier plaga Que haya De esa forma Controlamos A la mosquita blanca Debemos ser muy cuidadosos Con las plagas Miren aquí Ahí La famosa Palomita blanca Mi pobre apio Tiene varias Muy bien Y una Pasó volando Tengo que hacer Inmediatamente Algo Para que esto No empeore Miren Ahí hay una Miren esta plaga No quiere salir En cámara Allí atrás Tengo una lata Gigante Que sirve Para bloquear Oh Miren esto Miren Miren esto Están volando Y un perro Me está dando De besos En la cara Con su lengua Están abundando Esta vez Las plagas Oh cielos Están en mis dedos Ya basta De todas las plagas Que tenía En este huerto Ella es la plaga principal Se comía Todo Se comió Es la responsable De comerse A mi Corona de Cristo Mi lavanda Mis osas Mi apio Los pulgones No son más Que los primos Lejanos De las mosquitas Blancas Se van a comportar De una manera Muy similar En cuanto A la alimentación Van a hacer Una punción En la hoja Siempre se encuentran En el embés Y siempre se encuentra Más que todo En las hojas tiernas Que apenas están naciendo De igual forma Que la mosquita blanca Las va a enfermar Va a producir Bacterias Virus Y hongos Más que todo Que he visto Que si el ambiente Es húmedo Va a ser Factible Que entre hongos Como lidiamos Con esta plaga Igual que la mosquita blanca Podemos poner Jabón potásico Va a deshacer El exoesqueleto La va a reblandecer Van a morir Y rematamos Con un poco De aceite de neem Y listo Y problema resuelto Me estaba plagando Aquí tengo Tres cosas Gusano minador Pulgón verde Y palomilla blanca Realmente es Increíble Que tenga Tanta plaga Tanta plaga Hay una plaga Que si me molesta Mucho Y molesta A todos Que es La araña roja No son Más que Ácaros Chiquititos Si lo han visto Alguna vez Con una lupa Es muy pequeñito Muchos ni lo notan Tejen una telaraña Alrededor Para protegerse Se adaptan Muy bien A los venenos Van a ver De que Esta araña Van a adaptarse Bien A los insecticidas A los venenos Así que hay que tener Mucho cuidado Con esta plaga La arañita roja Es tan minúscula Tan pequeña A diferencia De la mosquita blanca Y del pulgón Que miden Un milímetro Y hasta De medio milímetro Hasta un milímetro Hasta tal vez Un poco más Las más grandes Esta arañita Va a ser Casi Casi Un cuarto Del milímetro Si no es que menos Lo que hacen es Succionan Los fluidos De la célula De la planta Así de pequeñas son Como nos damos cuenta Que tenemos araña roja Nos podemos dar cuenta Utilizando una lupa Agarramos a la planta Y observamos Si es que tiene Algún Alguna plaga O una forma Mucho Mucho más efectiva Puede ser Agarrar Una hoja en blanco Agarramos la hoja La golpeamos un poco Va a salir Un polvillo De lo normal Que hay Ustedes con su mano La flotan Y si se Piña o se pinta De un color Rojizo Café La hoja O de un color sucio En pocas palabras Es que tiene Una araña roja Como lidiamos Forma natural Lo de siempre Mi receta Muy predirecta Que es Jabón potásico Aceite de neem Siempre va a ser eficiente Pero les advierto Que no va a acabar A la araña roja Al 100% Ya que su telaraña Va a protegerlas Otra solución Va a ser Cortar A la planta entera Y deshacerse de ella Porque lidiar con la araña roja Es difícil Si es que tienen la posibilidad De usar elementos químicos Háganlo La araña roja La araña roja Ha sido causante De muchas pérdidas En mis plantas Acá en mi maceta huerto El detalle Es que tal vez Eliminen también A los guardianes Y a los depredadores Naturales De esos insectos No es aconsejable Obviamente Por ese motivo Matamos abejas Arañas Que cuidan Pero si la plaga Está realmente fuerte Y está incontenible No va a haber de otra A ver Enfoca Enfoca Eso es Aquí hay Una plaga Llamada Araña blanca Uy Una está corriendo por ahí A ver Enfoca más Esta plaga Atacó a mi árbol De ciruelas Ahora en cuarentena Debo Eliminar a esta plaga Lo más pronto posible O deberé deshacerme Del árbol Una de dos Esto va a continuar Aquí tengo Un veneno natural Para arañuela Lo utilicé Más que todo No para remediar A la arañuela Yo lo utilicé Para remediar Al colémbolo Que es otra plaga Muy peligrosa Que este Va a reproducirse En las macetas De una manera Muy rápida El colémbolo De forma natural No es muy molesto Pero en maceta Vi que es bastante Molesto Lo que hace es Meterse dentro De la tierra Y se come A la raíz Viva Hasta dejarla desinflada Es horrible El colémbolo Es horrible De eso yo compré Varias De esas Esta uno Aquí hay otro Este es el que les he mostrado Aquí tengo uno Para hongos No voy a mostrar la marca No quiero hacer publicidad gratis Pero la mayoría Es de manera Amigable con la naturaleza Y muy Muy Eficiente Más que todo También es natural Cosa de que tampoco Si por accidente Como algo No me muera O me envenene Así que Yo utilizo Esos elementos Para el colémbolo Simplemente puse Una cuchara de veneno En un litro de agua Eché en la tierra Salieron Todos los colémbolos Encima Rebotaron Saltan mucho Son blanquitos Chiquititos Tienen un resorte En el abdomen Y este Comenzó a morir Así que agarré Uno de estos Recién Y comencé a rociarles El veneno encima Y murieron A la planta No le cayó mal Es más Le cayó muy bien Porque estaba marchitándose Como se comen las raíces Si no van a comprarse Uno como este Que es un Acaricida Insecticida Triple acción Con duración de 24 meses Plagas Mosca blanca Pulgón Cochinilla Piojos Hormigas Ácaros Torque ¿Qué es Torque? Y pueden verlo ¿La planta la va a absorber? Sí ¿La planta la va a absorber? Sí ¿La va a absorber? ¿Le va a hacer daño? No ¿Va a irse a su sistema? Sí ¿Vamos a comer? ¿Nos va a hacer daño? No Porque se deshace La planta se adapta Pero estos venenos especiales O insecticidas Tienen la tendencia De disolverse Y no hacernos daño a nosotros Así que no se preocupen Pueden consumirlo De una manera segura Siempre y cuando En el vivero Les digan eso Cuidado Se compren Uno de estos químicos Que es para matar Digamos Placas En plantas Que no vamos a comer Y estén comiéndolo Y se estén enfermando Mis amigos Un suscriptor Se quejó de mí Y me dijo ¿Para cuándo El vivero? Si lo vas anunciando De muchos videos antes Es más El año pasado Anuncié que iba a hacerlo Pero no lo hice hasta ahora Más por falta de tiempo Que por otra cosa Pero no se preocupen Todos aquí Vamos a aprender A hacer un vivero casero Amigos míos Hasta aquí Es el video del día de hoy Suscríbanse a mi canal Compartan mi video Denme un me gusta Por favor Por favor Sigan viendo mis videos Que saben que yo estoy siempre ahí Para ustedes Nos vemos En el siguiente video Miren esta placa Está bien Miren esta placa 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 Miren esta placa